El Coyote The Show en la 9.4 El nuevo Chosen Few, ya está en la calle, viene siendo la 4 edición de lo que ha sido, los proyectos y los compilados de Chosen Few. ¿Cómo nace Chosen Few? Porque tú sabes que el primero, mucha gente lo recuerda, tipo música, tipo documental, tú sabes, y ahí salieron un montón de artistas, inclusive de ahí salió el famoso reggaetón latino, también de Don Omar, que reventó el planeta entero, ¿verdad? Porque ese fue uno de los temas que dio a conocer, que eso mismo, que el reggaetón es una música latina de todos los países. Bueno, tú sabes que el primer Chosen Few era un documental que se traba de todo el reggaetón, deseándole, tú sabes, a todos los artistas, de dónde venía la música, y poniendo como una cara con la voz, y de ahí también se cerró la entrevista de Tempo, que ya dio mucha atención. Sí, ahí salió Tempo, sí. Y nada, ahí hicimos el segundo, que fue lo mismo, y gracias al segundo tuve un tremendo éxito con lo de Siente el Boom, con Tito el Bambino, y Randy. Exacto, que ahí fue, exacto, en la segunda Chosen Few, fue la combinación esa, ¿verdad?, de Tito con los muchachos, con Joey, con Randy. De Siente el Boom, de Wissy and Dale, con Atrévete, Plan B con Friquitona, y nada, eso fue también otro documental de la gira que hicimos, en el bus grande, que mucha gente habló, que los artistas, vivimos como tres meses, y los artistas estaban viajando a diferentes estados, cambiando en el bus. Sí, que la gente había visto eso, especialmente en estrellas americanas de rock, que viajan en los bus en los Estados Unidos, y ustedes traen el concepto, ¿verdad?, en Chosen Few, donde los artistas del reggaetón estaban viajando en esos bus por Estados Unidos. Sí, sí, entonces, eso fue lo que se hizo, la segunda, la tercera fue como un mini, un mini movie, pero como la música tenía funciones, ahí también se hizo lo que era, más como, con lo tropical, con Mi alma se muere, que era un tema con Pipo, Fuego, y Omega, y ahí salió Omega. Exacto. En lo de la tres, y ahora venimos con la cuatro, que se trata del concepto de todo lo que está pasando internacionalmente, como tenemos artistas de Colombia, J Balvin, lo de, ahora de Venezuela, Chino y Nacho, lo que está pasando ahora aquí en Puerto Rico, muchos artistas están internacionales, con J Álvarez, Faruco, Coscuella. Exacto. Y de eso se trata ahora el nuevo documental, tú también participas en el nuevo documental. Eso es, Boy Wonder, y continuamos acá en el Network Urbano con Chosen Few Urbano. Omega, al principio, Boy Wonder, y continuamos acá en el Network Urbano con Chosen Few Urbano. Soy la muy grande, Jenny, la sexy voz. Ven conmigo, baby, baila a ti, girl, a la isla del placer. Ven conmigo, baby, va a Puerto Rico, oh, oh, y vuelve a ti, girl. Son para Domingo, Morena. Baila a ti, girl, oh, 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 oh. You're latin', girl. Baila a ti, girl, oh, 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 you're latin', girl. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!